Algo sencillito Dicen que hay que colaborar, a que el barco no se hunda, vamos todos a remar Pero ¿quién, quién va a lograr que ayuden los banqueros y el capital? Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Cuando España iba tan re bien, a mí nunca me subieron ni siquiera el IPT Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Que le meta mano al capital que hasta en tiempos de crisis beneficios obtendrá Algo pequeñito, algo baratito Que sube el IVA y con el recorte ya no llego a fin de mes Se me encoge el corazón, cuando veo a media España en paro y sin ilusión Los que se hicieron de oro, ¿dónde están? Que le quiten a ellos todo, que yo no vi nada Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Cuando España iba tan re bien, a mí nunca me subieron ni siquiera el IPT Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Se me encoge el corazón, cuando veo a media España en paro y sin ilusión Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Si es por ellos yo soportaré que no me cuadren las cuentas pa' llegar a fin de mes Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Ya me empiezo a plantear las vacaciones de este año en la azotea Desde ya Algo sencillito, algo baratito Eso voy buscando a su funcionario pa' ir a veranear Algo pequeñito, algo baratito Porque ya anunciaron que a mi sueldo y un bocao le van a dar a algo sencillito Algo baratito, que también el IVA para colmo y en junio se va a aplicar Dicen que hay que colaborar, a que el barco no se hunda, vamos todos a remar Pero quien, quien va a lograr, que ayuden los banqueros y el capital Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Cuando España iba tan re bien, a mi nunca me subieron ni siquiera el IPT Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Que le meta mano al capital, que hasta en tiempos de crisis beneficios obtendrá Algo pequeñito, algo baratito Que sube el IVA y con el recorte ya no llego a fin de mes Se me encoge el corazón, cuando veo a media España en paro y sin ilusión Los que se hicieron de oro, ¿dónde están? Que le quiten a ellos todo, que yo no vi nada Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Cuando España iba tan re bien, a mi nunca me subieron ni siquiera el IPT Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito Se me encoge el corazón, cuando veo a media España en paro y sin ilusión Sin ilusión